Tras luchar por su vida en un centro asistencial de Valledupar, falleció Diego Alonso Banegas Ramírez de 28 años. El hoy fallecido sufrió un accidente en motocicleta el pasado 20 de noviembre en el barrio Los Fundadores de esta ciudad. El joven de 28 años falleció luego de permanecer 10 días en la unidad de cuidados intensivos UCI de un centro médico de Valledupar. Diego Alonso Banegas Ramírez había sufrido un accidente de tránsito en el sector del barrio Los Fundadores de la capital del Cesar el pasado 20 de noviembre. El hoy fallecido se desplazaba como conductor de una motocicleta en compañía de su compañera sentimental y al parecer fueron embestidos por un vehículo que se dio a la fuga. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.